Muy bien, tercera situación, tercera situación, operación simplificar términos semejantes. En la tercera situación hay exponentes, hay exponentes. Vamos a ver que las literales pueden cambiar los coeficientes, los signos y también adicionalmente los exponentes. Vamos a comenzar con la operación de ordenar. Tomamos a la primera literal y la ordenamos inmediatamente de acuerdo al exponente de la letra. En este caso tomamos el primer dato que tiene el exponente más alto y luego tomamos el segundo dato que tiene el exponente inmediatamente siguiente. Cuando una letra no tiene exponente se supone que su exponente es 1. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente literal. Tomamos primero la literal tomando en cuenta el exponente más alto que tenga y agrupamos los términos de acuerdo al exponente que tienen. Estas dos van juntas porque tienen exponente 2. Y luego colocaremos la letra cuyo exponente no visible es exponente 1. Vamos pues ahora a ver la fase de simplificación. Sobre las letras o la primera literal, la literal A. No tenemos más que hacer que volver a escribir los datos porque no se pueden simplificar. La A cubo y la A cuadrado son datos que no son semejantes. Entonces no se pueden simplificar. De esta manera pues tendremos resuelta la simplificación del primer grupo de datos. Ahora pues vamos con el siguiente grupo que tenemos acá. Y en este grupo vamos a observar que sí se puede hacer una simplificación para resumir datos. Tenemos B cuadrado más B cuadrado. Esto se puede resumir como más 2B cuadrado. Estos datos sí se pueden resumir porque son términos semejantes en esta operación. Y finalmente, 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 tenemos un tercer dato que habrá que agregar. Porque quedó solo y se tiene que agregar. Es información que no se debe, no se puede perder. Que es el término B. Resumiendo, 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 tenemos siguientes situaciones. En el primer grupo solo pudimos hacer una copia de los datos porque no se pudo simplificar. A cubo y a cuadrado no son términos semejantes. En el segundo grupo sí se pudo hacer una simplificación porque los datos, si son términos semejantes, se pueden simplificar en un solo dato. Y el tercer grupo, formado por una literal que está en solitario, simplemente se copia. Esta es la operación de simplificar términos semejantes. Tercera situación, cuando hay exponentes. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Gracias.